Porque no se puede. Y la mesa de los miércoles, don Pepe, ¿cómo estás? Joaquín, buenas tardes. ¿Qué tal? Roy, Joaquín, ¿cómo estás? Bien verte. Don Pepe, muchas felicidades de tu cumple. Gracias. Perdón que no haya podido llegar a la fiesta. Pero este, es que me agarró, ya sabes, ¿no? Nos agarró el aguacero, el granizo. Es que la vamos a juntar con fiestas patrias. Y la primera posada, Joaquín. Oye, hasta que haya candidatos, Joaquín. ¿De qué tienen que ver los candidatos? Para que haya todavía más enjundia en la plática. Aparte, como siempre, de platicar de la vida. ¿Qué no nos invitó a brindar y a comer? Ya ves, ya ves. Bueno, a verlo, Pepe. Vamos a hacer que no escuchamos esto. Después de esta digresión podemos continuar. Me dejó muy conmovido la señora esta. Cecilia, doña Cecilia. La señora Cecilia Flores. Y me acordé de que parece que hay una consigna. En Tamaulipas, las señoras que encontraron 28 fosas, la Fiscalía de Tamaulipas está preparando una carpeta de investigación por exhumación clandestina. Las va a acusar. Qué poca madre. Te voy a decir por qué. Porque se trató de una inhumación clandestina. De un homicidio y de una inhumación clandestina. Entonces, una. La otra. Eso es ya delirante. En Laquepaque, donde tenían un muro, así como el que pusieron aquí, que también se los quitaron con las fotos desaparecidos, a la señora que llegó a decirles que por qué lo estaba quitando la gente del municipio, de Movimiento Ciudadano, por cierto, la alcaldesa, que por qué estaban quitándolos, llegó a reclamarla, la acusaron los agentes municipales de que la señora los agredió, la encarcelaron y se movió mucho la opinión pública allí de la señora, se movieron, pero ya estaban a punto de mandarla a Puente Grande por agredir a los agentes. ¿En qué municipio fue eso? En Laquepaque. En Laquepaque. En Jalisco. Para que veas. Y en Chiapas, bueno, en Chiapas son más generosos. En Chiapas les entregaron, tú lo viste a ir la nota, les entregaron palas y zapapicos para ayudarlas a buscar. Y varillas. Y varillas, dígate, para buscar. Y sabes que lo único que eso me remite a una frase de una española del siglo pasado, feminista del siglo XIX, Concepción Arenal. Hay una gran diferencia entre impresionarse con los males de los demás. Porque para impresionarse, pues basta la imaginación. Pero para afligirse por los males de los demás, se necesita corazón. Nada más. Nada más. Cuando oigo a esta señora hablar, simplemente es para quien cree que no hay héroes o que no hay líderes. Ahí están. Esos son verdaderos héroes, verdaderos líderes. O sea, verdaderas víctimas. Entonces, y llamarles, ni modo que se les llame neoliberales. Ni modo que se les llame conservadores. El presidente dijo que no la recibe, pero sería politiquería. Pero bueno, ese es. Y sí, efectivamente uno lo ve y ni modo de no conmoverse de las tragedias humanas reales. Y que no haya política, política, no políticos, política para ayudarles. Que sea una política pública para ayudarles. O sea, que exista hasta en la Constitución, como dice el presidente, para que ya no se les pueda quitar esa política pública de ayudar a buscar a sus desaparecidos. Creo que debería ser. Bueno, pero ya quisiera cambiar de tema porque no vamos a ver. Nada más déjame hacer un agregado, perdón, un paréntesis. El presidente ya adelantó que va a cambiar la forma de contar a los desaparecidos. Un censo va a ser un censo. Porque hay muchos aparecidos que no están, que no les dieron de baja en la lista. ¿Por qué? Incluso muertos, ¿eh? Claro. Aparecidos muertos. Claro, entonces, presidente, si baja la lista de, no dice que ya regresaron a sus casas, pero no se dieron de baja en la lista de desaparecidos. Sí, puede ser cierto, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer? Pues bajar artificialmente al número de los 43 mil desaparecidos en lo que va de este gobierno, a los que hay que sumar los 162 mil 400 homicidios dolosos en lo que va de este gobierno, a los que hay que sumar los 800 mil muertos por el COVID. Estamos hablando de 800 mil muertos por COVID, más 160 mil, más 160 mil homicidios dolosos, esos 162 mil homicidios dolosos, estamos ya en 962 mil, más 43 mil desaparecidos, un millón 5 mil mexicanos muertos o desaparecidos en lo que va de este gobierno. Ese es un saldo. Sí, y al final del sexenio, efectivamente, se vuelve un dato muy, muy importante, porque es de debate político, ¿no? Pero ni modo, es un debate político sobre un hecho real, no sobre algo inventado. Entonces, yo quiero... Además, perdón, las cifras todas son oficiales, ¿sí? Sí, 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 son los datos con ellos, los desaparecidos incluso son oficiales, por eso quiere generar otro dato oficial, ir a tocar puertas de todos ellos para ver si ya aparecieron vivos o muertos, porque han aparecido muertos los que se encuentran. A ver, los libros de texto. De los libros de texto tengo tres cosas que decir. Uno, la forma en que se aprobaron. Es una forma poco transparente. Pues no se aprobaron. Bueno, se imprimieron. Sí. Ellos los aprobaron, se imprimieron, lo mandaron a las bodegas de los estados. La forma en que se hizo poco transparente, sin consultar, sin preguntarle a científicos, a educadores, ¿no? Sino simplemente ellos decidieron por qué va. Esa es la forma. Y del contenido, dos, la parte ideológica y la parte formativa. La parte ideológica ya ayer en tu comentario lo oí y coincido contigo. O sea, es cierto, todo gobierno intenta poner, nos inculcaron la revolución durante mucho tiempo, la educación socialista a mediados del siglo pasado. Es decir, la parte ideológica ahí está. Está bien, preocupe es el que quiera. No, la preocupante es la parte formativa. Y la parte formativa porque incluso va en contra de la ideología. Porque en la parte formativa estás dedicándole muy poco a realmente formar en matemáticas, en historia, en geografía, muy poco tiempo, y le estás dando ventaja al que tenga dinero para adquirir esa formación. Para ir a una escuela privada. Para ir a una escuela privada donde te den esa formación. Y entonces estás aumentando la brecha entre los que pueden acceder a una educación, que puedan pagar por esa buena educación, y los otros que los voy a tener mal educados. Entonces, yo creo que ahí está la parte formativa. Evidentemente yo defiendo la parte de matemáticas. Alguna vez decía yo que para mejorar este país no hay que enseñar matemáticas, hay que enseñar aritmética. No es lo que estoy yo. Yo siempre digo, cuando oigo cronistas que dicen, es que las posibilidades matemáticas no son aritméticas. No, 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 con que supiéramos aritmética y entendiéramos regla de tres, cosas muy sencillas de primaria, este país sería otro, porque tendríamos funcionarios que la supieran para empezar. Para empezar. Pero sí, creo que esta parte, pero igual historia, geografía. Ciencias. Ciencias, lenguaje. Historia. Historia, sí. Estas cosas, en la parte formativa me preocupa más, porque adelanta una generación muy poco competitiva en un mundo que viene muy competitivo. Cuando estamos hablando, por un lado, de noticias de inteligencia artificial, por el otro lado es, y aquí, sin matemáticas. Y repito, sin ciencias, sin historia, sin física, sin química. Y entonces, las escuelas privadas van a aventajar, porque sí la van a dar esa materia. Claro. Y gente que pueda pagar va a decir, no quiero la educación pública. Yo soy egresado orgullosamente de educación pública, y nunca detecté ninguna deficiencia cuando me enfrenté en el mercado. O sea, fui... Y mira que lo tuyo es... Sí, eran matemáticas. Y nunca detecté, y soy egresado de una secundaria técnica, de un instituto regional y de la UNAM, y nunca tuve ningún problema. Educación pública de alta calidad. Y ahora no me vengan a decir que no, los niños no van a salir con ese conocimiento. O sea... Pero es que es el nuevo modelo de la escuela educativa mexicana. Sí, pensando más en la comunidad que en la individualidad. No, pensando más en la revolución de las conciencias, ¿sí? Que en la individualidad. Está bien que agreguen cosas, pero no quiten lo básico, esa es la bronca. Bueno, pero sí, nadie los ha podido ver, porque además no conocemos los programas de estudio. Exacto, estoy hablando sin conocerlos. No, 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 los programas de estudio. Exacto. Porque los libros se deben ajustar a los programas de estudio. Que no los dieron a conocer y no los quieren dar a conocer. Y que los declararon en secreto, pues, cinco años. Casi seguridad nacional. Sí, sí. René. Hablaste de déficit, déficits, Joaquín, y de lo que estás hablando ahorita. En un régimen que se ha ostentado el propio presidente como humanista, ahí hay un gran déficit. Estamos hablando de las madres buscadoras y de su tragedia, de los desaparecidos, de sus familiares, donde lo que importa no es un número, una estadística, sino una persona es demasiado. Y para continuar con las cuestiones deficitarias, una vez más con esta política llamada, mal llamada, de la nueva escuela mexicana, con la publicación y la distribución, entre comillas, de los libros de texto, estamos hablando también de un déficit y de un agravante más a la ley, a la norma y a la Constitución, porque no se apegó a lo mismo el proceso. Entonces, lo que los especialistas dicen en sus argumentos y sus opiniones, es que es una decisión de acto autoritario, que representa un retroceso educativo, Joaquín, que estos nuevos libros privilegian no la calidad educativa, sino la ideología y la propaganda en línea, han demostrado muchos con sus editoriales y opiniones desde tiempo atrás del foro de Sao Paulo. Y las preguntas surgen, ¿por qué ocultar, Joaquín? ¿Y en base a qué argumento vas a arrogarte que durante cinco años no va a haber información para un proceso que es no vital, es determinante, por lo que aquí lo que va es la educación y la superación de nuestros niños y de nuestros jóvenes y adolescentes? A ver, antes de ir al corte, ¿quién subió a su tuit Mark Sarriaga, que es el director de los libros de texto? Dice, el tema del libro de texto ocupó ayer once primeras planas, amenazaron con nueve años de prisión, por la nueva escuela de educación mexicana, por los libros, por la reivindicación del maestro, no doy nueve años, doy la vida, vengan por ella, pero eso sí, no me van a encontrar arrodillado, me encontrarán trabajando. Y trae una foto de Genaro Vázquez Rojas, al que ni conoció, ¿sí? Para empezar, ¿sí? Y dice, con un lema, lograr la liberación de México y una nueva patria nueva, o morir por ella. Este es el nivel de lo... ¿Vas a contestar? Sí, Pepe, mira, mira, Joaquín, yo le mandé un mensaje al señor Mark Sarriaga. ¿Marx? Marx Sarriaga. Y le dije lo mismo que le dije a unos amigos con los que conviví el pasado lunes, que son gente de izquierda, son marxistas de toda la vida, son amigos míos de todas maneras. Bueno, sí, ¿por qué? Y entonces, estábamos discutiendo esto, y les decía lo mismo que le digo ahorita, otra vez, al señor Mark Sarriaga. A mí me importa un comino, su ideología y si se quiere morir por ella. Total. Hubiera ido a Bolivia con el Che, pero bueno, no tenía la edad. Y a lo mejor tampoco... No, tampoco tenía la edad para cuando lo... Para cuando... Es mucho más joven, mira. Mira, me importa un comino la ideología, porque yo estuve en la primaria cuando todavía no se eliminaba la educación socialista y la constitución, y mis maestros les pasó de noche lo de la educación socialista. Y estuve en la escuela pública. Bueno, le dije, mire, me importa un comino su ideología si usted quiere sacrificarse por ella. Porque no es el primer gobierno que trata de imponer un modo de pensar, el modo de pensar del jefe del Estado en ese momento. Ni va a ser el último. Pero sí es el primer gobierno, y ustedes son los primeros, y ese es un privilegio que debiera avergonzarles, son los primeros en que pretenden, por razones ideológicas, rebajar la calidad de la educación de México. Una calidad afectada ya por dos años de confinamiento por el COVID. Los tres años de COVID que rezagaron la educación de los muchachos, y todavía quieren rebajarla más con las estupideces que están en los libros del texto, a eso sí no tiene derecho. No tiene derecho a rebajar la calidad de la educación de los jóvenes y los niños de México. A ver, René. A ver, mira, yo de eso nada más es... Sí, no tiene que dar la vida. No, esto es propaganda. Es propaganda. Incluso, también... Esto de que... No doy nueve años y doy la vida. Doy la vida, vengan por ella, pero eso sí no me van a encontrar. También es un exceso decir que vamos a meter al bote nuevo. También los que le dijeron que amenazamos, es un exceso también. Las portadas lo ameritaban. O sea, el cambio... Cuando dice que hay tantas portadas que le dedicaron, lo ameritaban y hasta más. O sea, el tema sí amerita para ser portada de los periódicos por la importancia que tiene. Claro, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el punto con eso? Y dice, como diciendo, le dieron tanta importancia y hasta me amenazaron... No. Aquí el asunto es la parte ideológica oponer a Genaro Vázquez, algunas palabras del profesor Genaro Vázquez, porque era profesor, ¿no? De ahí, de Tixla, en Guerrero. Por poner las palabras de él, tampoco significa nada, es ideológico, ¿no? El tema es la formación del niño, no la educación, no la educación ideológica, la formación. Salir sin saber bien leer, sin saber bien hablar, sin saber bien sumar, restar, multiplicar, sin saber las capitales, sin saber dónde está el mundo, dónde están los planetas. O sea, eso es más importante que la parte ideológica. Entonces, la legata y las portadas tienen que ver más con el contenido poco formativo que parece que tienen los libros de texto. Pero que la ideología va primero, René. La ideología. Sí. Nunca puede ir primero, ¿verdad? Para ellos, sí. La renovación de la ciencia. Y el adoctrinamiento, ¿verdad? Porque ahora sí que dicen los que saben, el conocimiento, la ciencia no la tiene. Y lo que no puede ir primero es la irresponsabilidad de un funcionario de un programa vital para la educación de los niños y de los adolescentes y de los jóvenes. ¿No puede o no debe? Joaquín, no puede ni debe. Ahora, ¿cómo? Es que lo dijiste antes de ir al corte comercial. Es demencial. La temeridad no demuestra valentía. Y esto no es para, como decía Roy, envolverse en el ábaro patrio. Es un tema de valentía. Y en un tema de temeridad, sí, de sobredramatización, no. Lo que se le pide y se le exige con argumentos y con fundamentos a un responsable como el de los libros de texto es que responda, no con este tipo de respuestas y desplantes, ¿verdad? No, sino que responda con la suficiente argumentación para que defienda sus planes y sus programas. Lo mínimo que se le puede pedir a un funcionario es responsabilidad y no balandronadas.